Cada exploración es un mundo, una vivencia y en muchas ocasiones una gran experiencia. Una experiencia como la que vivimos en este lugar, donde tu cerebro no es capaz de asimilar esa mezcla de miedo, incredulidad y asombro. La obsesión o la fascinación por la muerte puede llevar a la locura a cualquier ser humano. ¡Ostras, mirad! Esto es un ataúd real. Si es lo que os digo, es que este hombre estaba obsesionado con la muerte o no sé. Esto de aquí son huesos y cadaveras reales, ¿eh? O sea, son cadáveres reales. Esto de aquí es un ataúd. Esto de aquí es otro ataúd. ¿Te atreverías a vivir en una casa tan macabra? Acompáñame en esta nueva exploración, donde viajaremos a una de las casas más macabras de las que hemos explorado hasta hoy día. Madre mía. Esto parece como una casita de muñecas. Luis y Almudena vivieron en esta casa durante varias décadas. Una casa fuera de lo común. Incluso me atrevería a decir que no existe casa tan macabra como esta, donde la fascinación o la obsesión con la muerte está latente en cada rincón de esta siniestra casa. Pero es que este hombre lo coleccionaba todo. Es que tiene todo tipo de juguetes, de figuras, infantil, macabro, religioso. Es que tiene de todo. Es una mezcla de todo. Pero aún nos quedaba por descubrir lo que más nos sorprendería de esta casa. Os aseguro que lo que veréis más adelante os dejará sin palabras. Cada rincón de la casa estaba lleno de objetos, libros, figuras. No quedaba ni tan solo un agujero donde cupiera cualquier cosa más. El comedor estaba presidido por este gran busto. Este gran busto de Frankenstein que, a decir verdad, daba bastante impresión. Sobre todo a nosotros que estábamos haciendo la exploración de noche. Mirad, es que son cráneos reales, ¿eh? Y huesos reales. Fijaros, una foto de estas que se hacían post-mortem. Pero todo esto son huesos reales. Es increíble como una persona pueda llegar a coleccionar esto. De verdad. Hay que estar muy loco, ¿eh? Gracias. 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 Nada de lo que veíamos parecía tener sentido. Cada habitación era como si estuviera dividida en diferentes ambientes. Del salón comedor lleno de cráneos y huesos humanos pasamos a esta pequeña salita donde la pintura de la pared reflejaba un cementerio. No cabe ninguna duda que el matrimonio que vivía aquí estaba muy obsesionado con todo lo que tenía que ver con la muerte. A pesar de los años que lleva abandonada, esta casa todavía se mantiene intacta. Y ojalá permanezca así muchos años. Mirad lo que pone aquí. Los niños difuntos. Madre mía. Ya solo leyendo estoy viendo cómo es la casa me puedo esperar de todo. Ojalá, esto es lo que no me gusta nada. Los animales disecados. Flipar, ¿eh? Es que esto es... Una cosa es contarlo y otra es verlo, ¿eh? Guayla, tío. Mira. Mirad. Un ataúd de niño pequeño. Madre mía. Son ataúdes de verdad, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo puede ser tan macabro? Mirad, y esto en teoría también es de... de partes de ataúd. Mirad, voy a intentar pasar para enseñaros esto del ataúd. Mirad. Es un ataúd de un niño pequeño. El niño José Jimeno Mateo. Subir a la gloria el 9 de agosto de 1927. a los tres meses de edad. Y mirad todo lo que hay aquí. Todo relacionado con los niños, claro. Madre mía, qué siniestro. No podéis hacer una idea de lo que es estar aquí dentro. ¿Qué debe pasar por la mente de un ser humano para llegar a acumular todas estas cosas? Que seguramente fueron sustraídas de algún cementerio. Los ataúdes son féretros antiguos pero usados. las lápidas con sus nombres y sus fechas seguramente fueron extraídos de algún nicho. Cruces de cementerio que ya no se estilan. Y cráneos y huesos humanos así como de animales que están colocados en un lugar que no corresponde. Bueno, vamos por aquí. Y ahora aquí tenéis a Óscar. Tío, Óscar, no te caigas. Hola. Óscar, la puerta al más allá. Guau, mirad esto. Madre mía. ¿A qué trozo o a qué rincón más siniestro? Buah. Mirad, vamos por aquí. Mirad esta puerta. Vamos, de película de miedo, ¿eh? Guau, mirad aquí. Es que es siniestro total. Además, si os dais cuenta, son... son huesos. y mirad esta puerta, es que es súper siniestra. Madre, qué parío. Qué susto. Ya me dijeron que esto era siniestro, pero no creía yo que tanto. Sobre todo porque os aseguro que, por ejemplo, estos son carabelas de verdad, o sea, no creáis que son plásticos ni disfraces ni nada. No, no, no. Este hombre se dedicaba a, bueno, a extraerlas del cementerio. Mirad, es que esta coleccionaba las placas de, de los cementerios. Madre mía. Mirad, aquí hay otra tapa de otro ataúd. Madre mía. Fijaros aquí. Dios, esto es la piel de un animal. ¡Ostras, tío! ¿Ves? Con esto sí que no puedo. Con los animales soy súper... Mirad, aquí tenemos una palomita de esas. Mirad, otro hueso. no podéis imaginar la sensación que está. O sea, quieres estar aquí dentro. Ostras, es que mirad, aquí hay otro ataúd. No había la cuenta. Esto es un ataúd. De alguien pequeño. Mirad. Súper antiguo, pero un ataúd, no sé si lo podéis apreciar bien, pero es que es de verdad súper siniestro. Mirad, yo no sé si desde aquí se puede ver... Claro, no es lo mismo como digo verlo en vivo y en directo que verlo en la cámara. La cámara se come muchos detalles. Y mirad, aquí simula eso es un ataúd. La tapa de un ataúd, el ataúd está debajo y simula como si se hubiera un cuerpo dentro. Madre mía. Mirad, y aquí hay otro ataúd. Esto es un ataúd, ¿eh? Esto negro. O sea, esto que veis aquí, esto es un ataúd de hace mil años. Pero sí, sí, es un ataúd. ¡Fuá! ¡Qué fuerte! Esta casa siniestra a tope, ¿eh? Madre mía, mirad. Decidme que que no os da miedo porque vamos. Y esto simula como un, no sé, como para echar las cartas. Suerte que estoy acompañada porque si no os aseguro que estar aquí es acojonarse. Madre mía. no sé yo, pero hay que tener mucha, pero que mucha imaginación, ¿eh? Y está la casa toda llena de placas de cementerio. O sea, fijaros, aquí yace Julián Bussevello. Falleció el 18 de noviembre de 1909 a los 28 años de edad. Y esta cara que me decís. Es que acojona que te cagas, ¿eh? O sea, madre mía. Mirad, se lleva abandonado, ¿eh? Tiempo que luego hay gente que dice, ese no está abandonado. Pues sí, sí que lo está. Vamos para arriba porque yo ya no sé qué me puede deparar por aquí. Mirad, morirse, vivir. El héroe verdadero es el suicida. Joder, madre mía. Ostras. Qué fuerte. Fijaros aquí, otra tapa de otro ataúd. Es... Mira, esto, esto, esto es una calavera real, ¿eh? No pensé que esto es... No, no, no. Es que son reales. y mirar todas las siluetas que tiene por aquí las figuras morir, disolverse y nada de Adán. Madre mía. La muerte me tiene sorbido el seso. ¡Fua! Vamos, esto es alucinante. La verdad es que yo no sé cómo este hombre podía vivir aquí porque yo nada más que de estar aquí ya es... Vamos. Es todo como un museo, es que no... No hay cama, no hay nada. Es todo muy macabro. Mirar esto. ¿Qué te digo yo? ¿Que esto es macabro? Vamos. Y en cualquier lado, tío, es que hay telaraña por todos lados. Mirar aquí el cura este. Es que de verdad que acojona que te cagas, ¿eh? mira, hay hasta... Bueno, mira, hay euros y céntimos. Madre mía. Es que no sé para dónde mirar, no sé qué enseñaros porque... es que no hay no sé por dónde cogerlo. Mirar, aquí tenéis a Tony Urbex que también os dejaré el enlace abajo para que os suscribáis a su canal que es la primera exploración que hacemos juntos. Mirar aquí. Fijaros aquí. Aquí pone murió la niña el 24 de mayo de 1887. Madre mía. Vamos en una cosa que es lo que os he dicho antes. Esto de aquí donde está la calabela esta esto también es un ataúd. Es que este hombre estaba, no sé, obsesionado con la muerte o es que le daba miedo o... no sé yo. Pero bueno, mira, ahora entraremos por este trocito de aquí. Vamos a ver lo que hay aquí. Ah, bueno, no, aquí es un... No sé. Como veis, algo raro. Vamos a irnos por el otro lado. Es que hay tanto trasto que vas tropezando con todo lo que... De verdad, mirad aquí todo lo que hay de cementerio. Ostras, mirad. Esto es un ataúd real también. Si es lo que os digo, es que este hombre estaba... No sé, obsesionado con la muerte o no sé. Y fijaros, dentro hay una muñeca. Madre mía. Madre mía. Mirad lo que os digo, es como esto de aquí, esto de aquí, son huesos y calaveras reales, ¿eh? O sea, son cadáveres reales. Este hombre se dedicó durante mucho tiempo a profanar los cementerios y realmente me parece lamentable. Y fijaros en el techo, mirad lo que ha hecho, que ha querido simular como si estuvieras enterrado y te estuvieran echando flores. Flipando, ¿eh? Estoy flipando. mirad lo que ha hecho y todo esto de aquí, esto de aquí es un ataúd. Esto de aquí es otro ataúd. es que no tengo palabras de verdad, es que no puedo porque no sé qué deciros. Porque lo estoy viendo a la misma vez que lo estoy grabando y yo qué sé. Me quedo sin palabras, la verdad. Bueno, vamos por aquí, volvemos. Volvemos por aquí. Es que ya no sé ni por dónde voy. mirad aquí. Madre mía. La de cosas. ¿Qué hay, por Dios? La de cosas. La de cosas. mirad la habitación es súper pequeña que es que no puedo ni entrar prácticamente y aquí mirar el lavabo la puerta del lavabo con espejo pero es que esto fijaros es súper pequeño es esto nada más tengo que salir hasta la espalda de lo chico que es y mirad aquí esto es como si tuviera un santuario no quiero abrir muchos cajones ni toquetear mucho porque está todo lleno de polvo de moho y no me he acordado de coger los guantes así que como sabéis no voy a tocar nada con las manos ¿sabes? no sé es que está todo lleno de mirad esta foto que antigua y aquí también viene ahí a ver cómo lo pongo mirad aquí esto era un armario además es que abres y sale todo el olor a humedad mirad aquí se nota que que ha habido ratoncillos y la verdad es que la verdad es que la verdad es que mirad esto sería otra habitación madre mía además una cosa curiosa que tiene esta casa es que todas las ventanas las tiene puestas con espejos o sea son cristales son vidrieras no tiene para abrir las ventanas esta casa madre mía qué siniestro qué fuerte tío me pica todo pero cómo podía vivir este hombre aquí es que yo no podría no no yo no me pica Fijaros, este era un confesionario de los antiguos Y llegando al final, no olvides dejar tu comentario con lo que te ha parecido este lugar Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!